¡Suscríbete al canal! Que lleven sus cabellos, el color de tu pelo, lleven sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios me regaló. Quiero ver jugueteando, ahora siempre y conectada, un muñeco de carne a mi cartulito. Que lleven sus mejillas, la humedad de tus besos, lleven su boca el perfume, lleven su boca el perfume, que tus besos le dio. Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llegar. Quiero después morirme, sabiendo que te queda un muñeco de carne, mitad de tu, mitad de tu. Quiero que lleven sus cabellos, el color de tu pelo, lleven sus ojos de cielo, la mirada piadosa que Dios me regaló. Quiero ver que me busque, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me diga cosas y me cuente mentiras.